Aquel amor que marchitó mi vida Aquel amor que fue mi perdición ¿Dónde andará? La perenda más querida ¿Dónde andará? Aquel, aquel amor Y era la virgen que el recuerdo de sus besos con amor bendiga Que me conceda tan siquiera un pedacito de su corazón ¿Dónde andará? La perenda más querida ¿Dónde andará? Aquel, aquel amor Y vámonos pues Quiera la virgen que el recuerdo de sus besos con amor bendiga Que me conceda tan siquiera un pedacito de su corazón ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? La perenda más querida ¿Dónde andará? Aquel, aquel amor ¿Dónde andará? ¡Ahoy! ¿Cuál, aquel amor Gracias.